La peligrosa estafa en la venta de neumáticos que puede costarte la vida A toda rueda le llega la hora, los propietarios de vehículos cada cierto tiempo se ven obligados a enfrentarse al cambio de los neumáticos del automóvil Una modificación costosa que muchos optan por eludir al máximo, sin reparar, en que ponen en serio peligrosos vidas Ahora se ha conocido lo último en estafas para la venta de neumáticos como seminuevos, cuando realmente tienen un estado deplorable En YouTube se encuentran cientos de videos donde se ve la artimaña Se trata de una de las prácticas más peligrosas y consiste en hacer creer al cliente que el neumático es nuevo Con todo su dibujo bien marcado, pero no lo es Sin embargo, es cierto que los neumáticos no tienen una fecha de caducidad Y que no existe ninguna norma, reglamento, directiva nacional europea en relación con la caducidad de los neumáticos La mayor parte de los fabricantes coincide en que después de 5 años de utilización del neumático Deben ser examinados por un especialista, por lo menos una vez al año Y además, por precaución, a los 10 años desde la fecha de fabricación Fecha iniciada en el flanco del neumático con la combinación de los 4 dígitos, con el mes y año Se recomienda la sustitución por unos neumáticos nuevos, aunque el nivel de desgaste no haya llegado al límite de 1,6 milímetros Bueno amigos, no creo que esté mal comprar un neumático reparado Pero de todas maneras hay que cerciorarse porque es su vida, es importante, vale mucho Entonces nos vemos en el siguiente episodio, let's go inmediatamente ¡Gracias por ver el video!